¿Puedo ver el video? Voy a ver. ¿Debebo ya? ¿Debebo ya? ¿Debebo ya? ¿Debebo ya? ¿Debebé? ¿Qué es lo que dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 üzik ¡Gracias! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es el canal? y 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 es a la vida a la gente a la vida a la vida y y y y y a en Bajja de ,a que las 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 de Las 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 que están creando y 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 55,000 croreos. Y así, y así, y así, 84,000,000. ¿Así? ¿Sagr? ¿Qué es lo que se llama Sagar? ¿Anantakal? ¿Así lo que se ponen en dosagr? Pero porque antes no llega a la otra, no llega a la otra, siempre llega a la otra. Entonces vemos a la otra. ¿Lithyatuka art? ¿Qué es lo que pasa? ¿Lithyatuka art? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sea? Elhalten del cuerpo asadga. Como el alma del amor es el alma. No suene a la nuestra, no suene a nuestra. No suene a nuestra, no suene a nuestra. Lo que así. Es la una sola, ¿qué es lo que se siente? Y tiene una tristeza al dolor. a y 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué es? 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 Fairness. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? Chahabimunino pavantinivánam Paramatokhalusamoh Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Tammitita sahabir Munino pavantinivánam Paramatokhalusamoh Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Tammitita sahabir Munino pavantinivánam Munino pavantinivánam Paramatokhalusamoh Suttujo kevadikudinani Nani Tammitita sahabir Munino pavantinivánam Munino pavantinivánam Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Kalo vahastatau Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Suttujo kevadikudinani Muni hai Munii hai Oogjnani hai Tammih Uus Thida Suttujthvau na Sahabir Shubhav me Uus shubhav me Suttit Rhena Suttitvau na Rennay waal hai Munino Munirad Pavantinivay ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Gracias. Gracias.